¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se le van? ¿De quién? ¿De Maluma? No, no, cantante de la banda, digo. Sí, pero aquí es fanático de quién. Es fanático del revisteando. Ah, le gusta revisteando. Le gusta revisteando. Va a participar. Vale. Va a participar porque si nuestro amigo Charlie no llega, vamos, lo vamos a sentar acá. Queremos que opine. Así que, bueno, tenemos un programa con mucha energía. Nuestra amiga Cintia también se va porque está al lado. No, si teníamos que despedir el apoyo logístico ahí a aquella, ¿eh? Bueno, bueno. Gracias, después vuelvo por aquí. Paso por Venusi, Venusi Inmobiliaria. Vos te digo, te comunicas 150 y 5 0 22 triple 0. Ahora paso por Venusi y me voy al panel. Dale, rápido. Visite venusi.com El aplauso a Romero, ¿cómo le va? Sergio Ferreira, ¿qué dicen? Bueno, Charlie Luis, ¿está en camino? Está demorado con unas cuestiones personales, así que, bueno, seguramente nos va a acompañar en el transcurso de la siesta de la Televisión Santa Fecina. Sergio, ¿cómo andás? Bien, todo en orden, todo tranquilo. Te esperé anoche. Bueno, no pude ir, no pude ir. Se alargó la siesta, Mario. Se alargó la siesta. ¿Cuándo te vas a dar a dormir siesta? No, tengo horarios particulares. Pero horarios cambiados vos. Horarios cambiados. Pero bueno, sí, yo también me quedé con ganas de ir, sobre todo después que averigué cómo estuvo. No. Por favor. No sé si viste fotos, inclusive. Vi fotos, vi videos. Ah, increíble. No, increíble, increíble. Un compañero de trabajo que entra una hora más tarde que yo me dijo estuve anoche, estuvo bárbaro. ¿Cómo cayó, eh? Bueno, genial. No, tranqui, tranqui. Está bien. Se pudo ir al horario que se tenía que ir. Claro, está. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Así que bien. ¿Qué tenemos para hoy, Sergio? Bueno, hoy vamos a hablar con gente del Colegio de Abogados. La semana pasada escuchábamos la propuesta de una de las listas. Porque en la próxima semana van a estar de elecciones los integrantes del Colegio de Abogados. Van a renovar o van a cambiar su comisión directiva. Y somos plurales acá. Somos plurales. Hoy vamos a escuchar a los representantes de la otra lista. Así que bueno, vamos a confrontar, si se quiere, parte de estos testimonios que más allá de ser del mundo de abogados, de alguna forma indirectamente también tienen que ver con nosotros. Porque en algún momento todos necesitamos algún abogado. Así que por H o por B, indirectamente tiene que ver con nosotros también esta parte. Y por otra parte, una nota bien de viernes, bien de principio de fin de semana. Vamos a escuchar a dos realizadores audiovisuales y un rockero. Pero no cualquier rockero. Vamos a escuchar a uno de los fundadores del rock de Santa Fe. Ah, mirá vos. Y a dos realizadores audiovisuales que de alguna forma rescataron a través de un trabajo de investigación, un trabajo audiovisual. Y que ya en este mes de diciembre, fundadores del rock santafesino y en algunos casos, algunos teóricos del rock, no solo local, sino también nacional, hablan de fundación del rock nacional. Que tiene que ver con cuestiones puestas en cronología. Y que, bueno, gente que empezó a tocar rock muy temprano, muy temprano en el tiempo, ya por la década de los 60, y bueno, habla incluso de cuestiones fundacionales. Así que una nota realmente para rescatar, porque se viene un estreno de un largometraje documental que tiene que ver con la historia del rock santafesino entre el 65 y el 75. Así que vamos a estar hablando de eso. Muy ocupado, me gusta. Me gusta porque acá tenemos cume, tenemos rock, tenemos folclore, tango. Sí, tango, claro. Muy amplios. Somos el magazine de la televisión sanfesina. Y tenemos deporte también con Nacho Barromero, ¿no, Nacho? Efectivamente, pero hoy es un día muy especial, ¿eh? Porque venimos a celebrar a la querida Nati, ¿no? Ah, muy bien. Darle la despedida como corresponde la productora. Ella lo pidió y lo va a tener. Ah, está muy bien. Uy, mirá eso. Vienen con nuez, ¿eh? Está muy bien. ¿Con nuez? ¿Con nuez? No se llegan a ver. A ver, esperame. Nuez y roquefort. Ayúdame, Mario. Sí, si no, no se van a caer ahí. Mirá, nuez y roquefort. Nunca en mi vida probé un sándwich de noz y lo que fue mejor. Para despedir a la querida Kela, ¿eh? Que, bueno, hoy está participando en el programa, pero de otra manera, ¿no? Como televidente. Podría sobrarse los mates, ¿eh? Ya tendría que tener el mate preparado. Aquelita. Bueno, en un rato un montón de información para compartir con ustedes. Como decía Mario también, el sorteo del grupo. ¿Qué te parece el Mundial, el grupo? No, a ver, analizando rápidamente, así te digo, los ocho grupos, no veo un grupo fuerte de la muerte. No hay uno de la muerte. El de la Argentina, ojo. Ojo, está la incertidumbre de los vikingos que van a hacer su debut en el Mundial. Imaginate el primer país con menos de un millón de habitantes que va a disputar una Copa del Mundo. A la menor cantidad de jugadores profesionales. Claro. Y le toca debutar contra la Argentina de Lionel Messi. Sí. Pobre. La vida. Claro. Después tenés Nigeria, que es una calcomanía que se repite todos los Mundiales. Va a ser la quinta vez que nos vamos a enfrentar en el grupo de Nigeria. Y a 94, 2002, 2010, 2014. En Estados Unidos, en Corea, Japón, en Sudáfrica y en Brasil. A memoria limpia. Y bueno, después Croacia, que es un equipo siempre que juega lindo. Claro, que tiene ya apellidos pesados. Luka Modric, Ivan Rakitic. ¿Tiene tanta buena suerte para los sorteos Brasil? Y Brasil siempre tiene esas cosas de fortuna. ¿Sabes quién fue beneficiado de los hermanos? Uruguay fue altamente beneficiado. Y sí. Bien. Y la suerte, quiero, le jugó un buen pasar a Uruguay. Con Rusia, con Egipto y con Arabia. Y con Arabia. Es un grupo que hasta puede salir primero. Mirá lo que te digo. Uruguay. Sí, lógico. Es cuando... Hay que jugarlo, Mario. Hay que jugarlo. No, obviamente que es fútbol. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Vamos a estar debutando el sábado, 16 de junio del año que viene, a las 10 de la mañana. Ahí está todo perfecto, como corresponde. Sábado, sábado, sábado. En la placa, el partido 2 va a ser el jueves 21, a las 3 de la tarde. Así que ATP el jueves 21. Ahí no sale, eh. Contra Croacia. Y el partido 3 contra Nigeria, que ya hemos definido grupo. Si no me equivoco, con Nigeria jugamos en el 2014, ¿no? Sí. ¿En el 2014 en Brasil, no fue? Sí, sí, me parece que sí. Me parece que sí. Antes tenía todos los datos en la cabeza, ahora se me fue todo. Martes, 26 a las 3 de la tarde. Esos van a ser los partidos de aquí diagramados. Primero va a jugar en Moscú, en el estadio del Spartak. Argentina está concentrado, tiene su campo de concentración a 45 kilómetros de la capital rusa. Logísticamente está bueno. Está bueno, porque tiene que ir, mirá, al estadio de Nizhnyk-Nokborov, que es la segunda instancia frente a Croacia. Ahí tiene que trasladarse unos 478 kilómetros. Y después va a jugar en el estadio del San Petersburgo del Zenit. ¿A cuánto? El equipo de argentinos a 720 kilómetros. Sí, claro. ¿Argentina para en Moscú? Sí, hay viajes que son mucho más largos. Por ejemplo, de Moscú a Xochitl, en una de las distancias más largas. Dicen que Perú también tiene un trajinar bastante más interesante, importante y cansador. Y Perú, hablando de esto, es un potencial rival en octavos. Sí, puede serlo. Porque Argentina juega con, y pero Francia para mí va a ganar el grupo. Francia también. Ojo, es un mundial. Pero Francia va a ganar el grupo, calculo. Sí, y no siempre se repite que los cabezas de grupo, los cabezas de serie van a ser los primeros en el grupo. Es bastante parejo. Yo creo que Francia está por encima del resto de sus competidores. Argentina tiene que... Y entre Dinamarca y Perú se va a tener el segundo, vos decís. Claro, claro. Y de ahí podrá salir el hipotético rival de Argentina, si es que sale primero Argentina. Claro, en teoría, uno hablando siempre en teoría, ¿no? Y obvio, obvio. En los partidos. En el terreno de los supuestos. Tal cual. Nos metemos en la previa. Unión juega dentro de un par de horas nada más frente a Belgrano de Acordo. A cierra el 2017 el equipo de Leonardo Carol Madelon. Sin lugar a dudas que este viernes va a ser de cierre. Y en las últimas horas Unión está en algún punto, entre comillas, con el término cierre, balance. Con lo que sucedió en el día de ayer en la sede que vamos a estar repasando un rato. Y lo vamos a escuchar al presidente de Unión, Luis Spam. Pero antes que nada, lo futbolístico equipo de Madelon que se presenta hoy frente al Pirata. Con estas formaciones que vamos a tener el gusto de compartir con una temperatura esperemos que agradable, Mario. No, está pesado, está pesado. Hoy en el 15 de abril a las 5 de la tarde. Está pesado, está pesado. En el calor Santa Fecino. Primer día de diciembre y nos toca a las 5 de la tarde laburar, hermano. Compañado de Juanchi Molina, le mandamos un abrazo. Sí señor, compañero de la radio, ya lo saludamos a Juanchi. Nereo Fernández, Martínez, Jeimar Gómez, Andrade Botinelli, Bruno Pitón en la defensa. Zavala, Mauro Pitón, Acevedo, Fraga, Pane. Canva y Soldado. Es el equipo base. Yo digo que este es el once ideal de Madelon. Hoy es el equipo base de Madelon, sin lugar a dudas. Apellido por apellido lo ha sido a lo largo de estas 12 fechas de Superliga. Y también contando Copa Argentina, no tengo dudas. Tenemos la formación de Belgrano. Su rival, Belgrano de Córdoba, que viene muy bien desde que asumió a Lavallem. Le tocó debutar. Está bien, ganó sobre la hora con pilota parada en Rosario. Le tocó debutar contra Boca en la bombonera. Lavallem perdió 4 a 0 y después invicto. Empate y victorias consecutivas. La última frente a Jiménez de La Plata, 2 a 0. Acosta en el arco. Guidara, Eric Godoy, el Estigre, Lema y Benítez. Ojo con Lema si andás cerca con los tobillos, digo, por supuesto. Ah, mirá. Lertora y el Marciano Ortiz en la mitad de la cancha. Amoroso por derecha. Matías Suárez y Secaira para acompañar al único centro atacante, Tobías Figueroa, que en su momento lo quiso buscar a un hijo cuando era goleador de la BN. Qué distinto vos ves los nombres de un Belgrano de hace dos años. Sí, sí. El único que queda y que persiste ahí es Lema. Lema. Bueno, Matías Suárez es un buen jugador. Sí, ni hablar. Pero ese Belgrano fuerte de todo Socialinti queda Lema nomás. Lejos, lejos de ese Belgrano de renombre, digo, ¿no? Y arrancá por Olave, Tete González, Jorge Velázquez. Sí, sí. Hay muchos jugadores. Fuki Márquez. Tenías... El Picante Pereira. Olave, El Picante Pereira, ni hablar. Y muchos más. Este es un Belgrano con menos nombre, pero bueno que estén intentando recomponer su camino. Tal cual. Ayer, como decíamos, hubo asamblea en el Club Atlético Unión. Se presentó mucha cantidad de gente a la asamblea, un buen número de socios. Algunos quisieron preguntas. Está bien que así sea. Así tiene que ser. Se le consultó en algunas rispideces en las preguntas. ¿Cuánto se le debe al presidente de Unión Luis Espán? Algunos hablan de una deuda con el presidente cercana a los 30 millones de pesos. Bueno, se lo consultó a Luis Espán. ¿Qué dijo? En el programa oficial, en el canal oficial de Unión. Y esto respondía después de la asamblea, donde se aprobó el ejercicio número 111 de la memoria y el balance del Club Atlético Unión. A ver. De todas maneras, no escapamos a la regla general de los clubes. Hay una cantidad mínima. Algún día de estos me iba a interesar, interiorizar la cantidad de ser unos cuantos miles. Pero bueno, hubo una buena concurrencia. Y bueno, debate, respeto, comentarios, opiniones. Y con una aprobación unánime del balance, que es el objetivo central de esta asamblea, que es anual y ordinaria. Se aprobó, la gran mayoría aprobó el balance de este año, ¿no? Y yo diría que todos, porque yo pido por la aprobación y alguien tiene que decir que iría por la negación de la aprobación. No tuvimos esa circunstancia. ¿Se vivieron? Sí. ¿Se vivieron, no momentos tensos, sino momentos incómodos con algunas preguntas de algunos de los socios? ¿Cómo te sentiste? No, no, para nada. Están en derecho a preguntar, no hay preguntas incómodas, porque no hay nada que ocultar. Este es un club transparente y está todo a disposición de los socios. Lo que ellos piden, información que tal vez no tenemos a mano, porque no está en las técnicas contables. Uno se interioriza y, bueno, la contabilidad es muy difícil de entender que la tribuna tenga más valor en el patrimonio que todo el resto del club, o que un jugador, por decir, Zavala, cueste 50 veces o 100 veces más que el 50% que nos queda de Mauricio Martínez. Pero son técnicas contables, y esto es para los contadores. Lo importante es la salud, que se redujo el pasivo, que el club no tiene en el pasivo corriente de muy poca plata, que hoy, mañana o dentro de dos años, quien quiera asumir como comisión directiva va a gozar al 100% de los ingresos de cuota social, publicidad, plateas y televisación, que van a tener cero mella, y que los que hicimos aporte vamos a dejar transcurrir una buena cantidad de años hasta que, teniendo ingresos extraordinarios por ventas del club, puede ir amortizándonos en forma parcial con una parte de ese ingreso. La palabra del presidente de Unión, Luis Spahn, Unión, como decíamos, jugando dentro de un par de horas, nada más a las 5 de la tarde frente a Belgrano de Córdoba, una Superliga que tiene, aunque parecía increíble, fechas atrás, donde mencionábamos que Boca se había cortado y que jugaba otro campeonato. Claro. Hoy San Lorenzo al Magro, con un partido más porque adelantó anoche frente a Atlético Tucumán, está líder también del certamen junto con Boca, que tiene los dos 24 puntos. Sí, Unión, que intentará estar ahí, ¿no?, en la conversación, adelantando también su partido de la fecha 12 frente a River y tratando de cerrar un semestre que ha sido por demás de positivo desde la llegada de Madelon, teniendo en cuenta lo magro en cosecha de puntos que ha tenido el conjunto de la Avenida López y Planes en el arranque de este año, con la conducción técnica en su momento de Juan Pablo Pompidu y, sobre todo, de Pomelo Marini. Walter Varas te va a refrescar en el verano, Walter Varas te va a refrescar y, además, te va a tener una solución económica porque te va a mantener, sobre todo, tu local bien refrigerado y a bajo costo, teniendo en cuenta el tarifazo que se viene, Sergio. Es ideal llamarlo a Walter, que te cuida del bolsillo. Llámalo ya mismo al 460-85-81. También consultá otra manera y otra financiación en la página web www.waltervaras.com. Mario. Gracias, Walter Varas. Iba a leer mensajes, pero no en un rato. Primero quiero leer la música, es viernes. Es viernes, ven y acompáñame, pela, querido. El aplauso para la CL Band, Carlitos Luquez. ¿Cómo es la Carla tomada con este? Bienvenidos. Realmente un agrado, un agrado enorme estar aquí. Por favor, que escuchen, estaba recién la prueba de sonido, lo que suena la banda, Carlos, en esta etapa nueva todavía. Bueno, calculo que apuntando en 2018 con toda, ¿no? Sí, realmente bien. Gracias a Dios, bueno, podemos contar con trabajo y, bueno, estamos muy agradecidos, contentos de formar parte de esta oficina, de esta familia que es la producción de Mercado de Marcos Cobria, así que, bueno. ¿Un año de un nuevo despegue? Realmente sí, ojalá que sea así, siempre lo hacemos con mucho cariño y lo importante que, bueno, que sea de agrado de la gente que es lo más importante, así que estamos trabajando a conciencia y exclusivamente para la gente. Particularmente me gusta mucho este nuevo trabajo discográfico que se editó este año de la CLE Band, donde para mí eligen canciones realmente muy lindas. Sé que están buscando también más de lo nuevo, de lo que se viene. Estamos grabando, así que contentos. Bueno, he subido un video con el Tano, así, acústico con la guitarra y realmente está teniendo una repercusión muy linda, una canción que tiene como nombre para qué lastimarme y realmente, bueno, ya la estamos grabando y, nada, creo que viene por buen camino. Te saco el micrófono, te quedás con este y canta en vivo en ATP de viernes. Cumbia de la buena, Santa Fecina, con una voz muy particular. Carlitos Luquez, la CLE Band, música que se vive en ATP de esta manera. Cumbia de la buena, Santa Fecina, con una voz muy particular. ¡Ahí no más! La verdad que un agrado muy enorme estar aquí. Vamos a saludar a toda la familia de Santa Fecina, ATP en vivo, para todos ustedes. Y le cantamos al amor, con esto que dice... Cumbia de la buena, así, suelta, suelta, suelta. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo recordar? ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarme? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás tú. Si en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú. Rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón. Y de amor has llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis venas. Y mi sangre hace estremecer contigo. Y tu sangre corre por mis venas. Y tu sangre. Y tu sangre corre por mis venas. Y tu sangre corre por mis contenidores. En un lugar he vivido, me busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me piensas, te pregunto qué piensas y me dices a ti Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que no imaginé que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti ¡Sue! ¡Amor! Cuando apago la luz, siento yo que en pie Me reclaman de todo tu amor, necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Y amaneceres, y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas Amor Amor Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, es de loco quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Y amaneceres, y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan a solas Amor Seguimos cantándole el amor, en esta tarde tan linda de viernes En este clásico que ya es, de la televisión santa vecina como ATP Que levante la mano en casa, quien no ha llorado por un amor Esto dice Amor Si él no lloró, ¿cómo me sucede a mí? Amar e como amé, y de olvidar ¿A quién no le pasó, que lo dejaron de querer, por otro amor, por otro fiel? ¿Y quién no aprendió a llorar, a ver, al que no le han tocado? Que levante la mano, quien no lloró a Dios, que levante la mano, quien no sufrió por amor. ¿Qué sabe aquel que nunca amó, lo tiriste de una decepción? ¿A quién no aprendió a llorar, a ver, al que no le han tocado? Que levante la mano, quien no lloró a Dios, que levante la mano, quien no sufrió por amor. Que levante la mano, quien no lloró a Dios, que levante la mano, quien no sufrió por amor. Que levante la mano, quien no lloró a Dios, que levante la mano, quien no sufrió por amor. Que levante la mano, quien no sufrió por amor, que levante la mano. ¡Excelente! ¡El aplauso! ¡Sí, señores! ¡Cómo me gusta este enganchado de cumbia sonidera! ¡Gran banda! ¿Cómo suena la banda? Carlitos, Luque, la CL van con nosotros, se quedan para disfrutar más de este viernes. Recordá que si vos escribís a este número que estás viendo aquí, aquí debajo, 150... aquí, a ver si lo... ahí está, ¿eh? 150 y 5 0 22 triple 0, ingresás a los premios de la semana. Hoy cierra la semana con dos champañas, gentileza de vinos y champañas vinoteca de Mario Vaz, la esquina de 4 de enero y Tucumán. Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Ya te voy a mostrar algo de lo que tiene que ver con la esquina de Mario Vaz. Tenemos también dos lavados completos, gentileza de WFK Service y la joyita del rubí. Y todo esto te ganás escribiendo, participando al 150 y 5 0 22 triple 0. Y aparte tenemos un bonus track, que es el sorteo... ¿Es CrossFit? CrossFit, ¿eh? Un mes de CrossFit sin cargo, gentileza, del Fortress Training Club, el gran gimnasio de los Santafecinos. Esto tenés doble chance porque tenés una en Facebook, apto para todo público, debajo de este flyer dejás tus últimos documentos, o también escribiendo al whatsappero. Quiero el pase de CrossFit, ¿eh? Para arrancar un verano que se viene con toda o menos ropas y más mostrando lo que tiene que ver el físico. Saludable, ¿eh? Por sobre todas las cosas. Salud y estética, como el pelado. Claro. Mostrámelo. No, no, no. ¿Qué te digo? Esto es salud y estética, chicos. Esto es un tipo saludable, ¿ves? Es un chico CrossFit. Es un tipo saludable para decirle vos, ¿qué tal? No es un chico CrossFit, pero es un chico CrossFit. Pero es un chico saludable, ¿eh? ¿Eh? Es Somero. Claro, como el slipper que usa el hela. Qué lindo. Pelado sos Somero. Qué lindo, por favor, qué lindo. Bueno, te decía esto. Toma alguno de los mensajes. Miguel Popovich, DNI 047, Barrio Centenario, para participar de los sorteos. Grande Miguel, un abrazo. Mandales besos a Carlitos, porfa, Marito, de parte de Noe. Ahí está el saludo de Noe para Carlitos Luquez. Hola chicos, buenísimo Carlitos Luquez, anotame para el sorteo 056. ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu gracia? Desde Barrio Escarafía. Creo que este es Facu, ¿puede ser Facu y Nadia? No, no, perdón, Facu y Nadia me mandaron un mensaje por otra vía, por Messenger. Le mandamos un beso en Barrio Las Flores 2, Facu y Nadia. Este... no tengo nombre de Barrio Escarafía, pero nos está mirando, así que le mandamos un abrazo. Terminación 077. Hola amigos, saludos al amigo Carlitos Luquez y ya preparándome para ir mañana a trabajar en el evento de Maluma. Vamos a hablar de eso, porque llegó Maluma a Santa Fe, llega básicamente mañana, ¿no? Pero ahora es tiempo de... ¿Estamos en diciembre? Es tiempo de mostrarte lo que tiene para vos Mario Bas. Más que decís Mario Bas, no es champaña, vinos y lo convencional y nada más. No, en el mundo de la esquina de vinos y champañas vinotecas, de Mario Bas, a quien le mando un abrazo a él y a toda su familia, que no siempre nos reciben así en esa esquina tan, pero tan cálidamente. En este caso fuimos con el Pela, ¿no Pela? Estuvimos tomando imágenes, charlamos con Vero de lo que tiene que ver diciembre. Un mes muy especial, mes de las fiestas. Regalar también es una linda ocasión para visitar la esquina de vinos y champañas vinotecas. Te arma también lo que tiene que ver la canasta navideña. Todo lo encontrás en esta esquina tan particular. La esquina de 4 de enero y Tucumán. La esquina de vinos y champañas vinotecas de Mario Bas. En este caso, charlamos con Vero y esto nos decía. Volvimos a la esquina de 4 de enero y Tucumán. Decir 4 de enero y Tucumán, decir Mario Bas, decir vinos y champañas. Estamos con Vero. ¿Cómo estás, Vero? Gracias por recibirnos. Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Estamos haciendo la presentación de todo lo que son regalos para estas fiestas. Regalos empresariales, institucionales. Para todo tu tipo de compromisos que tengas este año, podés encontrar siempre acá algo acorde a tus necesidades, digamos. Arranca diciembre, justamente un mes muy especial, mes de la fiesta. No solamente a la hora de brindar, de uno de comprar para consumir con la familia. Digo, está bien con esto de los regalos. Porque uno, ¿qué le regalo? Che, a papá, ¿qué le regalo a mi padrino? ¿Qué le regalo al abuelo, al tío? Es muy cómodo. Es muy cómodo regalar bebida o regalar este tipo de obsequios. Porque siempre vienen bien, no tenés problema de talle. Tenemos una tasa muy baja de cambio. A lo sumo un blanco por un tinto. Pero creo que es el negocio donde menos se cambian los regalos. Pero hay obsequios armados también, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Tenés obsequios armados diferentes. Son obsequios mucho más exclusivos, este tipo de cosas. Porque no las encontrás en otro lado. Están armadas especialmente. Y durante el mes de noviembre, principio de diciembre, tenés la posibilidad de venir y armar tu regalo como más te guste. Con escabeches, con vinos, con bebidas. Tenemos chocolatería muy fina. Bueno, turrones también. De todo, de todo. Hay productos económicos. Hay productos de más calidad. Y, por supuesto, siempre tenemos los topes de gama. Es lo más lindo para regalar. Depende de las posibilidades de cada uno, ¿no es cierto? ¿Acostumbran la gente a hacer este tipo de regalos? ¿Mucho, cada vez más? Sí, sí. Cada vez más. Y antes, si bien se les regalaba solamente a los hombres, o al abogado, o al contador. No, hoy ya se les regala. Hay un alto porcentaje también para mujeres de regalos. Las mujeres tomamos vino, por lo menos yo. Y estamos muy felices de que nos regalen una botella, porque arito, esas cosas, no. Botellas, chicos. Y está también la canasta navideña de Maribás, de vino y champaña. Sí, sí. Somos especialistas en eso. Hace muchísimos años que las hacemos, de los primeros, ya te diría, más de 20 años, que hacemos canastos navideños. Y hay canastos navideños más importantes, otros más sencillos, pero siempre es agradable recibir un canasto navideño, porque involucra a toda la familia. Te digo que a veces me ha tocado, por una cuestión de ir o venir, entregar yo el canasto. La gente te agradece, les encanta recibir un canasto navideño. ¿Qué contiene básicamente un canasto navideño? De una medida, un tamaño mediano, por ejemplo. Nosotros, los canastos navideños tienen entre 3 y 4 botellas, champán, vino, algunos con whisky, con aperitivo, un gin, queda muy bien hoy una canasta con aperitivo. Según el gusto también de aquel que va a ser el agastajado. El regalo. Y también tiene 3 productos dulces, que puede ser, bueno, viene con pan dulce, pasas con chocolate, turrones de almendra, de lo que fuere, hay mucha variedad para elegir. Y algunos productos salados, que pueden ser unos corazones de alcauciles, un aceite de oliva o unas aceitunas rellenas con nueces. Cosas ricas, digamos, que vos vas descubriendo en el momento que abrís el canasto y empezás a sacar un producto, otro producto y te vas alegrando. Es lindo, es lindo saberlo. Es lindo que ustedes sepan también que en la esquina de 4 de enero y Tucumán es la esquina especial para en diciembre venir, visitar a Vero, visitar a Mario, visitar a todos los chicos que realmente te atienden de maravilla. Ahí anda Mario, lo escuchan por ahí atrás, se está atendiendo a full. Arranca diciembre, insisto, y es un mes muy especial para esta esquina. Sí, sí, sí. Además, siempre te vamos a recomendar, depende del tipo de obsequio que tengas que hacer, cosas para que quedes bien. Algún producto agregado que no se termine como el vino, como una bandeja, como unas copas. Hay mucha cristalería para armar obsequios. Tenemos tablas que vienen con el delantal de la misma marca del vino, con destapadores, con todos productos lindos y que vos vas descubriendo cuando abrís el regalo y que es muy divertido. Gracias, Vero. No, por favor. Nada más que agregar. Acérquense nomás a la esquina de 4 de Enero y Tucumán. Vinos y Champañas Vinoteca de Mario Vaz. Estabero, están todos los chicos esperándote. Atención. Che, muy bueno. ¿Me pueden aplaudir la nota? ¿Sabés por qué? No, no, no es porque sea mi nota, sino porque Mario dice, che, no me aplauden la nota. Ahí tenés. Ese aplauso para, en realidad, esta vez Vero, charlamos con ella y estos consejos navideños allí en la esquina tradicional de 4 de Enero y Tucumán. Besos para toda la familia, para Vero, para Mario, para todos los chicos que trabajan allí, que realmente siempre nos atienden de maravilla. Che, hablando de bebidas, me paso al lado de la cerveza ahora. Se viene otro Beer Tour. ¿Dónde? Tenés que enterarte vos mismo. Se viene, ¿cuál es? ¿El cuarto o el quinto ya, Miguel? El quinto, creo, ¿no? Creo que el quinto, sexto. Me lo van a confirmar ahora. Se viene el Cerveza Santa Fe Beer Tour, edición Frost. Preparate para vivir una experiencia refrescante, con efectos especiales, música, domo de hielo y mucho más. Enterate más y participá del sorteo de entradas para vos y dos amigos. ¿Sabés cómo? Ingresando a la cuenta de Instagram de Cerveza Santa Fe, que es Cerveza Santa Fe, justamente. Ingresás a la cuenta de Instagram, enterate de todo. Hay entradas que te regala la gente para el Beer Tour, edición Frost. Y te van a decir el lugar aparte. ¿Esto va a ser miércoles que viene? ¿O jueves? Miércoles que viene, si viene otra edición de Beer Tour, de la cervecería Santa Fe. Con esto me voy con vos, Sergio Ferreira. Ahí estamos entonces. Vamos a entrar, si se quiere, en una parte del programa que tranquilamente podríamos definir como un paralelismo de la máquina del tiempo. Nos vamos a ir imaginariamente al 65 y quizás volvamos un poco adelante, pero no más del 75. 65-75 con Marca Beat. Retengan este título porque seguramente vamos a hacer anclaje allí, nos vamos a quedar, pero no vamos a hablar solos de esto, sino que vamos a recurrir a nuestros invitados. Está con nosotros Alejandro Abed, está con nosotros Perico Fisor, está con nosotros Alejandro Pérez, dos realizadores audiovisuales, y podríamos decirlo tranquilamente, uno de los padres del rock de Santa Fe. Tranquilamente, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, presenté 65, presenté 75, dije con Marca Beat, ¿de qué estamos hablando específicamente? Estamos hablando del rescate de un tesoro que tiene la ciudad y que era hora de hacerlo, porque tenemos una historia cultural preciosa y me parece que la ciudad y sus ciudadanos merecen conocerla. Y bueno, esta es una película que cuenta las primeras bandas de rock que hubo en la ciudad, que apostaron por esta música nueva y no solo eso, sino que también se propusieron hacer canciones en castellano. Esto es algo que muchas... Lo cual en ese momento, hay que situarse en ese momento. Exacto, exacto. Sí, sí, Almendra, Los Gatos y acá en Santa Fe, Los Bichos de Cándida, de Almapura y Virgen. Es algo que hay que destacar, ¿no? Y que nosotros cuando descubrimos esto dijimos hay que hacer un documental. Pero Ico, ¿qué pasaba por la cabeza en aquel momento? No, inconsciencia a lo mejor. Éramos jovencitos, era una época donde era complicado llevar el pelo largo, había que jugársela, se movía todo, se cocinaba todo en Buenos Aires, entonces había que pegar el salto, había que arriesgarse. Muchas cosas que le pueden suceder a los chicos de ahora, pero que en aquella época era mucho más difícil, sobre todo que te contraten un sello como Emi Odeon. O sea, hoy en día hay salas de ensayos, hay pequeñas discográficas en la ciudad, podés grabar un estudio, podés montar un estudio en tu casa. En aquella época no existía eso. Entonces, o te contrataba un sello y te llevaba a jugarte la aventura a Buenos Aires o te quedabas en esa planicie que era Santa Fe. Planicie en el buen sentido. Cuando Ale me llamó al poco tiempo de volver de Europa y me dijo la idea, no le creí, porque me parecía que era difícil volver a juntar a aquellos chicos, hoy señores, de esa época, ¿no? Lo veía como muy raro. Y sin embargo, cuando empezaron los ensayos, te puedo asegurar que rejuvenecí un montón. ¿Qué momento? Se la afloja a las medias cualquiera, creo. Fue increíble. Y es algo que lograron ellos, mareado. O sea, no sé, yo no vi la película todavía, está claro. Vi un tráiler nada más, pero que es bueno que se sepa esa historia y sobre todo al estar filmada mucho más. Hubo un cierre, bueno, me estoy adelantando, a lo mejor, un cierre en Patio Catedral donde tocamos esas cuatro bandas referentes con La Sabia Nueva de Astro Gonzo. O sea, mezclados, hubo músicos invitados. No, eso fue una locura. Fue a nivel personal lo mejor que me pasó en mi vida. Ale, cuando se iban rescatando todos los elementos que hoy forman la película y todo lo que vamos a ver prontamente, ¿a vos qué te pasaba como realizador? Como, no sé si como espectador, si vale el concepto de espectador de lo que estabas viendo para juntarlo después. Para mí es como un... Yo, por mi generación, digamos, estamos intermedio. Cuando era chico me crié con padres de amigos, madres de amigos y de la generación de ellos. Yo entonces más o menos tenía una referencia. Y también agradezco muchísimo haberme encontrado con esa gente porque también han sido una guía ideológica en lo cultural, en lo artístico, en mi vida. Es como una devolución para mí. O sea, ya conocía mucho de aquella historia, pero no tanto, obviamente. Y entonces a medida que fuimos viendo una de las cosas que me pasaron es, por lo que decía Perico, que ellos lo hicieron, lo estaban haciendo por primera vez. O ahora armás una banda, te vas, hay lugares para tocar, tenés una infraestructura, tenés referentes, ¿entendés? El rock que estaban haciendo en el mundo... Se estaba fundando acá. Se estaba fundando un gran movimiento cultural. Estaba todo cambiando. Y ellos estaban acá en Santa Fe, en una ciudad que en ese momento era mucho más conservadora, chica, aquello. Y estaban haciendo todo esto por primera vez. No había la inmediatez de comunicación que hay ahora, obviamente, no era global. Entonces, eso es lo que fui admirando de a poco, lo que fui viendo, ¿entendés? Las ganas, el ímpio de hacer las cosas con lo que se tenía. Y hay un paralelismo también en que nosotros, en realidad, empezamos a hacer esto sin un mango y terminamos haciéndolo sin un mango. Por eso tenemos, o sea, usamos todos los recursos a mano, ¿entendés? Pero lo hicimos. Bueno, después fuimos consiguiendo aquellos recursos para, netamente, para esto. Como, por ejemplo, lo que fue el patio catedral, que fue estar un día, Lalo, y estoy... Que debería volver como escenario, pero bueno, si juntamos las bandas, ¿entendés? Era imposible. Sergio, era imposible, o sea, hacíamos... ¿Cómo hacemos para juntar las bandas? Y yo, pero bueno, dale, va. Todos dijimos que no primero, y después dijimos, bueno, vamos a ver, y bueno, hablamos con ellos, que es verdad, yo me acuerdo el día que nos juntaron a un instituto de cine que nos miraban, estaban todos ellos de este lado y los músicos joven de este lado, y en el medio nos miraban. ¿Qué pasaba en ese momento? Cuéntan la intimidad de ese momento, si se puede. Era genial porque se conocían, se veían por primera vez y era como si fuese un director técnico. Los integrantes de la banda de aquel momento que estaban reunidos más cerca en el tiempo, ¿se veían por primera vez? Claro, no, no, con los jóvenes. Con las salas nuevas. Ahí está, ahí está. Entonces era, a ver, ¿cómo arreglamos para que ensayemos? Te presento, Perico, Matungo, todo eso fue muy divertido y muy lindo de vivir. Y los ensayos y los terceros tiempos, todo fue hermoso. Y el momento cúlmine fue el patio catedral, que como vos bien decís, tal vez desaparezca y es el mejor lugar, el mejor escenario para cualquier espectáculo. Mucha mística tiene ese escenario. Muchísima mística y fue una noche emocionante que cerró, digamos, todo lo que nos propusimos y después vino la etapa más difícil que fue el montaje, cómo armar todo eso, que era mucha información, muchos archivos. Cada entrevista, 26 entrevistados, cada entrevista una hora y media, más o menos, y juntar todo eso. Era muy difícil, nos peleamos. Porque contextualizamos, no es únicamente las cuatro bandas, sino que lo contextualizamos. Es una década de rock. Es una década de rock. Primero contando lo que pasaba culturalmente, lo que pasaba... es oro, porque son canciones originales de Bichos, de Edén, de Alma Pura y de Virgen. Y es poesía santafesina, es música santafesina y hay que agradecer. Yo siento que de esta manera le estoy devolviendo todo lo que Santa Fe me dio a mí y sentimos así los mareas. Perico, en comparación con otras ciudades del país y si se quiere con otras ciudades de Europa, ya que lo trajiste a colación recién en la conversación, ¿qué tan rockera es Santa Fe? Mirá, hay una idea generalizada que dice que Santa Fe es de cumbia. Yo te digo que hay excelentes bandas de rock, hay muy buen blues y yo la palabra música es grande y me gusta todo. Quiero aclararlo, no, toqué distintos estilos por lo tanto aprecio, reconozco y admiro a la gente que hace música. Como rockero hay excelentes grupos ahora. Yo estoy, bueno, me muevo a la noche y veo banditas que suenan, suenan bien y son chicos muy jóvenes. Tienen hambre de rock. Sí, me tocó ser jurado de las bandas escolares de rock que organizó la money y vos ves chicos con unas ganas impresionantes. Claro, también te digo que es mucho más fácil ahora meterse en eso porque tenés internet, tenés los canales son infinitos hoy. Sí, cosas que no teníamos antes, antes estábamos con el arco y la flecha más o menos. Entonces, se puede mejorar más rápido ahora que en la época mía. ¿Sí? y yo valoro a esos chicos las ganas que tienen y claro, uno no es que se va a quitar años pero siento cierta envidia de volver al tiempo de bichos cuando empezaba, de correr la coneja en Buenos Aires, de cosas que invitarla. Sí, porque es así, es real y entonces esta idea maravillosa de Marea Dock me hizo rejuvenecer, vuelvo a lo mismo y en Patio Catedral que fue una noche mágica, yo creo que fue la peor actuación mía en mi vida, nunca toqué tan mal. Lo digo pero lo digo consciente, o sea, yo le echaba la culpa al humo que había en el escenario y tal, pero se me caían unos lagrimones así, porque no podía creer que después de cuarenta y pico de año esté tocando con bichos de candy en un escenario, o sea, no, eso lo tenía yo ya como algo hermoso pero que había pasado. Estaba en el vaca, estaba. Sí, pero muy allá. Estaba muy bien. Recuerdos lindos, sí, pero que lo que consiguieron esto, increíble, de verdad, bueno, estos, y faltan, ¿eh? ¿Cuándo vamos a verlo, Ale? ¿Cuándo vamos a poder verlo en público? Bueno, el 15 y 16 va a ser la proyección del Cine América. No podía ser en otro lugar, me parece. No, obviamente, sí, obvio, es nuestro templo, ¿no? El Cine América. El 15 y 16 estamos viendo si va a quedar, bueno, eso lo definiremos sobre la fecha, pero bueno, 15 y 16. Bueno, fecha dura el 15, para nosotros. Para bichos. Para bichos. Para todos. Sí, sí, seguramente. Porque es el día que falleció Carlitos Yohana. Exactamente, exactamente, que hoy hay un escenario, no en Santa Fe, pero sin arroyos leyes, que lleva el nombre de Carlitos Yohana, que es allí en Casablanca, en el espacio cultural del Pollo Sáez, que lo recuerda a Carlitos, pero me parece que simbólicamente es una fecha sumamente fuerte para toda la comunidad rock, para toda la comunidad música de Santa Fe. Estamos con ustedes, los vamos a acompañar y desde ya muchísimas gracias por estar aquí y bueno, felicitaciones ante todo por lo logrado. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Por favor, 65-75, Comarca Abid, ese es el título que tienen que recordar, 15 y 16 de diciembre, esa es la fecha que también tienen que agendar porque en el Cine América, allí en calle 25 de Mayo, casi Subipacha, porque si sos de alguna ciudad que no sea Santa Fe, de algún lugar que no sea Santa Fe, tranquilamente te podés llegar para mirar este largometraje documental que rescata una década de rock en Santa Fe que va desde el 65 al 75, un documento único que también tiene que ver con la historia de Santa Fe, así que bueno, la invitación está hecha antes del corte, antes del corte pasamos por Sanatorio Santa Fe y después vamos con un poco más de ATP. Incorporamos tecnología, bloc quirúrgico integrado con 5 quirófanos, dos salas de parto y equipamiento de última generación, acreditamos calidad y seguridad en el cuidado de su salud. ITAES 2013-2017 Sanatorio Santa Fe del Grupo Santa Fe más de 80 años brindando servicios de salud. En el mediodía de la República Argentina conocimos el grupo, el grupo es el D, ¿no? ¿El D? ¿Es el nuestro? Grupo D, Grupo D, bueno, que nos tocó con Croacia, con Nigeria y con Islandia, pero fue TT, realmente fue tema del día el moño de Diegote, el moño dorado, amarillo, mirá, 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 mirá esta foto, mirá. Esta foto pinta de cuerpo y alma a este muñeco que muchos pueden no querer, yo particularmente, yo adoro a Diego Armando Maradona, miren cómo se hace el otro cuando saca a Inglaterra. ¿Tú me sentís? Así adentro todavía. Qué grande, Diegote Maradona. Bueno, hubo una cantidad de memes increíbles en las redes sociales que hablaban de Diego Maradona. ¿Tenemos otro por ahí para mostrarte? Tenemos uno, este en realidad es un meme, es un chiste en realidad, que también se viralizó en las redes sociales a través de Twitter primeramente y después pasó a Facebook también, a un montón de redes sociales que tiene que ver con un chiste. Ahí tenés. Diego, te presenta el representante de la selección de Chile. Ah, no, pará, ja, ja, ja. ¿Dónde está Chile? Acá no está, eh. No está Chile, por favor, que no juegue al Mundial. Vio el sorteo por televisión como va a ver también la Copa del Mundo por televisión. Diego Armando Maradona, qué hermoso personaje. Con esto nos vamos al corte, 3 de la tarde en punto. Ya venimos en esta tarde de ATP del Magazine de la Televisión Santa Fecina. ¡Bien! Seguimos en ATP hasta la hora 16 con la temperatura de 31,7, eh. 31 grados, 7 décimas, la humedad relativa del ambiente baja, 28 por ciento. ¿Qué baila de mí? Ah, bueno, ya lo vamos a mostrar bailando también, una locura de mí. Con lo que va a bailar ahora, con lo que se viene, porque se viene más en vivo de Carlitos Luque, la Selevan, pero antes paso por las ferias del litoral, el mayor paseo de compras de la ciudad, allí en Aristóbulo del Valle, el 8500, de miércoles a domingo. O sea, podés arrancarte para comprar, disfrutar, esparcirte con los niños también, comerte un helado, un pochoclo, tomarte algo, comer algo en la gran feria de los santafesinos, feria del litoral, Aristóbulo del Valle, el 8500. Tiempo de música para que siga bailando, Emi. Suenan vivo en ATP, música que se disfruta, cumbia santafesina con Carlitos Luquez, La Selevan. Y le cantamos al amor nuevamente. Esta canción, se nota la campana, a ver, ahí está la campana. Se le dice a una persona que está mirando la tele, ¿sí? Es un himno al amor esta canción y exclusivamente para vos, mamá. Este tema es para mi vieja, con mucho cariño. Es una letra muy profunda, muy linda y se la quiero regalar exclusivamente a ella. Para vos, mami, esta canción que dice así. Y yo que siempre defendí que era una tontería y yo que tan decepcionado estaba del amor y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía hoy mi pasado es solamente una buena lesión. No sé si sepas tú lo que es andar por las estrellas, si no tienes la menor idea te lo explicaré. Contigo si me perdería en cualquier laberinto, contigo queda más que claro que Dios me escuchó no imagino mi futuro si no es de tu mano consisten todas las heridas de mi corazón contigo no le tengo miedo ya a la misma muerte digo ya está sencillo hacer las cosas bien y pase lo que pase siempre dormiremos juntos aún amándote y yo que siempre defendí que era una tontería y yo que tan decepcionado estaba del amor y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía hoy mi pasado es solamente una buena lección contigo si me perdería en cualquier laberinto contigo queda más que claro que Dios me escuchó no imagino mi futuro si no es de tu mano consisten todas las heridas de mi corazón contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte contigo brindas tan sencillo hacer las cosas bien y pase lo que pase siempre dormiremos juntos contigo se vio en cien años aún amándote no puedo dejar pasar desapercibido esta emoción que sentiste al cantar esta canción es para mi vieja sé que está mirando así que le mando un cariño para Chachín para mi viejo también que están ahí acostaditos mirando así que bueno me dijeron te vamos a estar mirando ellas son el fan número uno es nuestro así que nada mi primer amor también porque como mamá es nuestro primer amor abrimos los ojos y la primera persona que vemos es a mamá entonces cómo no regalarle esta bonita canción para ella ¿te pasa generalmente esto? hoy me emocioné mucho me emocioné mucho porque bueno estoy disfrutando mucho a mis viejos a los dos así que nada es un tiempo muy lindo que estoy viviendo disfrutándolos día a día ellos y nada muy contento por eso agradecido a Dios por la vida de mis viejos que están bien de salud y nada siempre pidiéndole que extienda sus días los días de cada uno de ellos junto a todos nosotros realmente sí como hijos para con nuestros padres exactamente creo que es el es el sentir de cada hijo así que nada quería compartirlo para mi vieja ¿vieron cuando les digo que la música no solamente se escucha cuando les presento cada génito musical aquí en ATP música que se vive y se disfruta porque esto es la música es tiempo te quedas un rato más para el final la banda se queda suena muy bien la banda chicos paso por Calcomax Calcomax te da la chance de ganarte un juego de camisetas más ingresando a nuestro Facebook apto para todo público vas a encontrar un flyer que ahí está nuestra excelente directora Ale te está mostrando en este momento tan rápida ella 11 camisetas más de fútbol de básquet de handball de voleibol lo que vos quieras el deporte que vos practiques te la podés ganar con Calcomax en el Facebook encontrás este flyer lo compartís en tu muro te quitás tres amigos y estás participando Calcomax tiene esto junto a ATP ¿no es cierto? el diseño lo pones vos pero también tiene un montón de cosas para poder ofrecerle a lo que estás buscando los estampados hay mucho que tener la camiseta no tenés un estampado bueno Calcomax lo tiene para vos paso por Calcomax y me voy con Sergio Ferreira lo anticipábamos el próximo jueves 7 de noviembre en víspera del feriado largo se va a dar un acontecimiento en el colegio de abogados que tiene que ver con elecciones con elecciones concretamente de comisión directiva hay dos listas una es lista gremial forense dos de sus representantes están como nuestros invitados hoy Roberto Gianfelici quien es el candidato a presidente y también está Eduardo Piaggio quien lo hace como candidato a vocal bienvenidos buenas tardes ¿cómo les va? muy buenas tardes buenas tardes Sergio bueno ¿por qué presentarse en una lista en un colegio de abogados que bueno ya tiene una comisión directiva pero está en elecciones ¿cuál es el motivo que moviliza a un abogado a hacer justamente este tipo de cosas? en primer lugar porque esto configura un principio básico institucional donde requiere la renovación de las autoridades cada dos años ¿no es cierto? deben renovarse las autoridades de sus integrantes y bueno creemos nosotros que están dadas todas las posibilidades para que nuestra lista ¿no es cierto? tome en algún momento la dirección del colegio a fin de tratar de que el colegio recupere esa impronta que supo tener ¿no es cierto? en los años donde prácticamente tuvo este un despliegue institucional y su vinculación ¿no es cierto? y articulación en este aspecto con no solamente los distintos poderes del Estado que es necesario creo en un Estado democrático sino también articular en este caso y es un poco la idea de esta lista que hemos tratado de congregar a las distintas áreas que están directamente vinculadas con el quehacer profesional profesional por eso es que esta lista gremial forense está integrada por profesionales ¿no es cierto? de las universidades católicas de esta fe la universidad ¿no es cierto? el nacional del litoral de esta derecha y también ¿no es cierto? hemos tratado de integrar a este a este proyecto que tenemos a las cajas profesionales y por sobre todo la gran masa de profesionales independientes que creo que tienen la posibilidad a través ¿no es cierto? de esta lista de tener una participación activa en el próximo ejercicio lo que dice Roberto Eduardo habla de recuperar algo que evidentemente hoy no está realmente nosotros lo que entendemos a partir de la conformación de este lindo grupo es justamente recuperar algo que en definitiva hoy está en pausa o está en stand by o está dormido como se le podría decir y lo que queremos es recuperar la actividad que necesita el colegiado y que estemos realmente el colegio al servicio de la justicia por lo tanto para eso conformamos una lista muy plural muy democrática donde tenemos un empuje impresionante de los jóvenes de la juventud que es un poco el área que realmente estamos cubriendo con mayor participación y realmente tenemos grupos de excelentes académicos profesores profesionales que es lo más importante lo que recorremos la calle alrededor de hace 20 años a la fecha como también jóvenes abogados que necesitan un acompañamiento total y que hoy realmente se encuentran fuera de contexto realmente porque o directamente están en un estudio jurídico cumpliendo con algún trabajo que no está registrado no está legalizado y bueno tratando de aprender y de hacer docencia o si no directamente a través de una pasantía en la justicia por lo tanto lo que nosotros sí proponemos es la equidad en todas esas cuestiones la capacitación permanente y los objetivos básicos que son múltiples de poder llegar realmente a poner lo que es el colegio de abogados en el lugar que se merece estar Roberto ¿cuál es la articulación? recién usted mencionaba los poderes del Estado ¿cuál es la articulación que está faltando? nosotros creemos porque lo hemos advertido y ya no es de esta última gestión yo creo que esto se ha venido dando en los últimos años la falta por ejemplo de un diálogo concreto por ejemplo con uno de los poderes del Estado en este caso el poder judicial yo creo que me parece que institucionalmente el colegio de abogados tiene que tener un diálogo justamente con el poder judicial uno de los poderes sin perjuicio de los otros ¿no es cierto? después les voy a decir pero entendemos que estando relacionado esto con el funcionamiento de la justicia creemos que es necesario que el colegio de abogados de algún modo trate de optimizar y articular ¿no es cierto? a través de los canales correspondientes conjuntamente del poder judicial para lograr ¿no es cierto? este objetivo la optimización del servicio de justicia que creemos que por allí puede tener ¿no es cierto? y tiene algunos inconvenientes recién estaba leyendo una reseña que facilitó la producción y hablaba específicamente de la falta de protagonismo que tiene el colegio de abogados en el consejo de la magistratura hablábamos fuera de cámara de eso recién ¿qué es lo que hay para decir en ese sentido? no, nosotros justamente queremos integrarnos no solamente con el consejo de la magistratura sino con todos los poderes del estado llámese el legislativo el ejecutivo medianamente en el judicial también como para poder actuar activamente y que se cumplan con el objetivo que tiene el colegio que es lo de participar democráticamente no solo en las leyes en los proyectos en las resoluciones que podamos tener injerencia sino también que se lo tenga como vista de todas las cuestiones que en definitiva tiene injerencia la justicia y el poder judicial sería el consejo de la magistratura para nosotros un órgano importantísimo por donde pasa la selección justamente de los magistrados de los jueces y creemos que nosotros tenemos que tener un lugar de privilegio como para poder participar en forma activa justamente al menos protagónico por lo menos protagónico ser uno más y no estar afuera de eso que es lo que a todos nos preocupa realmente porque lo que queremos sí es la igualdad de los magistrados la igualdad de los concursantes la igualdad de los profesionales que realmente quieren entrar en el poder judicial y necesitan justamente de esa igualdad como para poder participar y no de nadie puesto a dedo Roberto ¿qué es lo que demanda hoy el abogado principalmente al colegio de abogados y que quizás no está siendo satisfecha esa demanda? yo creo que me parece que y eso lo que hemos advertido a través del grupo y un poco lo que nos motiva a nosotros es que la gran parte de los profesionales se encuentran apartados del colegio o no integran o no se ven de alguna manera representados dentro hablo de un grupo importante de profesionales si nunca es la totalidad en estos casos obviamente acá hay disparidad de criterios y habrá quienes de algún modo apoyan para eso es una elección por supuesto si obviamente pero tratamos en este aspecto de que esos profesionales se integren formen parte ¿no es cierto? de todas las actividades académicas incluso hay un aspecto que también quería dejar y resaltar que está vinculado con el poder legislativo lo que necesitamos nosotros también tener una mayor participación en los proyectos legislativos porque hemos advertido en este aspecto que el colegio por allí no ha tomado intervención o por lo menos no se le ha dado la trascendencia ¿no es cierto? a esos proyectos para que pueda ser debatido ampliamente dentro de su seno como democráticamente corresponde Bueno, ayer sin ir más lejos hubo un caso en la legislatura de un paquete de leyes que se votó dentro de ese paquete de leyes había una ley que salió directamente que tiene que ver con la vida del Ministerio Público de la acusación digamos la posibilidad de remover integrantes del Ministerio Público de la acusación Yo creo que todo lo que está vinculado con el quehacer judicial tiene que tener una participación activa y permanente del colegio podemos coincidir no coincidir pero se debe discutir exactamente como corresponde a un estado de derecho por último Eduardo cuesta que los integrantes no los integrantes sino quizás los beneficiarios del colegio participen en la vida política puede ser llevado este ejemplo a una vecinal puede ser llevado a otra instancia de otro colegio pero en el caso del colegio de abogados cuesta la participación cuesta cuesta realmente nosotros por suerte tuvimos la decisión de en esta lista que es tan plural y que tenemos de todo tipo de ideologías lo pudimos conformar rápidamente bajo la conducción de Roberto y bueno después de lo que es Débora Furman Tajes Alderete Bullrich Bode como primer titular que empuja con la fuerza o la impronta de los jóvenes la idea fue realmente sumar y a partir de esto a nosotros se nos hizo fácil pero entendemos que justamente que el colegiado o el colega no se encuentra por ahí representado de la mejor manera por lo tanto lo toma como algo más no participa activamente pero nosotros quisimos obtener un cambio y a partir del 7 de diciembre lo vamos a obtener como para poder ganar esta elección y poder llevar las ideas de todos los colegiados y que se encuentren más que representados dentro de nuestro colegio Roberto repita la convocatoria entonces para el próximo 7 de diciembre para el próximo 7 de diciembre convocamos a todos los profesionales de la ciudad de Santa Fe que se encuentren empadronados para que hagan valer sus derechos y nos acompañen en este proyecto que creo que está dirigido justamente y a lograr un mayor acercamiento del profesional a todo lo que está vinculado con el quehacer judicial muchísimas gracias a los dos gracias Sergio muy amable muchas gracias Sergio como ustedes lo escucharon el próximo 7 de diciembre habrá elecciones en el colegio de abogados la lista gremial forense es una de las que se candidatiza justamente para dirigir los destinos de este colegio de abogados de la primera circunscripción en Santa Fe así que bueno escuchábamos las propuestas de dos de sus representantes de la propia boca de dos de sus representantes y que bueno de alguna forma plasmaban lo que tenían para decir antes de seguir con más ATP hacemos otra escala técnica en inmobiliario amigone que sigue acompañándonos ya se vienen revisteando y se vienen revisteando y llegó Charly Núñez sea casualidad o no llegó Charly Núñez justo para el revisteando vengo para cortar esto aparte van a meter un amigo ahí vamos a meter hoy un invitado especial hoy un invitado especial en el revisteando me quiero meter antes en el whatsappero mandanos un temita para Carlitos para padre e hijo que están cumpliendo años Emma y Cacho cumplen años padre e hijo ahí está la foto de ellos buen mes para todos ahí los estamos viendo feliz cumpleaños para los dos Emma Cacho padre e hijo que están cumpliendo años y están mirando ATP mirando ustedes de Paraná dice para acá soy Matías Aranzazú Aranzazú quiero participar de los sorteos y ahí está Matías mirando ATP justamente la nota que le hacíamos en la esquina de Vinos y Champañas Vinoteca hay una foto acá no tiene nada que ver hola como andan acá mirándolos en familia mandarle saludos para mi hijo Tayel mi hija Luli mi mujer Nadia que las amos somos de las flores 2 ahí está Facu y Nadia que recién también lo estaba saludando está escribiendo algo al chaperos del programa quiero mandar saludos a Alexis el chiquitín de parte de Andrés abrazos chicos dice alguien hola chicos soy Diego bien Carlitos pero que toque unos temas más movidos dice bueno fue la primera tanda fue así es cumbia sonidera viejo para que se va que se va ahora con un enganchado bien bien arriba un beso para Caro que la amo con todo mi corazón anotame para los sorteos 691 mis últimos 3 un abrazo nos dice quién es no nos dice quién es recuerden firmar los guachacos uno acostumbra a mandar claro uno acostumbra a mandarle a alguien que te tiene agendado y nunca firmás pero cuando vos estás mandando un programa de televisión o radio debés firmar se viene la está la promo la promo de Fortress Training Club recordá lo que tenés esta promo donde pagás dos meses y vas tres al gimnasio sí señor sí señor entre tantas promos que tiene este gimnasio que de verdad cada día me enamora más está muy muy bueno la zona de abdominales la zona de aparatos y eso que no he subido todavía me he quedado siempre en el nivel 1 que es toda la zona de aparatos tengo que ir a box está Fernando Vera mi gran amigo Fernando Vera ex boxeador él que da gym boxing también da también allí a la noche entre tantas disciplinas que tiene el Fortress Training Club el gran gimnasio de los santafesinos que te presenta lo que viene y lo que viene es el revisteando con un invitado especial ¡Suscríbete! 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 La nascencia, la calidad ¡Venipadín! Los invitamos Estamos en mitad de brujos hoy eh ¡Pues solo bailes! ¡Pues solo bailes! ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Mové los pies, muevé los pies Ponte al medio, medio Ahí está ¡Vamos con esto! ¡Esa! ¡Adiós, activa! Me gusta, me gusta la canción del Zapatero ¡Hola, Charly! ¿Vete lo que dijo usted? Me gusta la canción del Zapatero Me gusta la canción del Zapatero El invitado nuestro, Carlitos Luque Carlitos Luque lo invitó a ir revistiendo Lo invitamos para que venga a cantar No para que venga esta vergüenza No, no, chicos, todo vergüenza Acá hay producción No meten ahí porque es un buen tipo, por favor No, ¿qué me voy a quedar acá? Le voy a cuidar a mi amigo ¿Querés pararte allá? No, no, no quiero ser No quiero quedar crachado en una foto ahí Hoy me parece que viene Es reticente a este segmento No le gusta la actualidad No le gusta la actualidad Escuchá la noticia Vos fijate que esta es la noticia que le interesa a todo el mundo A todo el mundo porque esta es la actualidad, gente Vení que vamos a un espacio de cultura Que mentiroso, che Yo no le dije que era mentiroso, esto es cultura también Esto es cultura Es cultura pop, chicos Es arte pop Carlitos, este no es mi perfil ¿Vos no lees revistas? Le leo a poco Dale, loco, así la corta Acá hay cosas No, loco Antes le quiero agradecer Bueno, no, antes Porque no lo dijimos al comienzo del programa Hoy es el día mundial de la lucha contra el HIV SIDA Ah, muy bien Sí, sí, primero de diciembre Así que primero de diciembre Conciencia Cuidarse para cuidar al otro Así que a usar mucho condón Mucho profiláctico Bueno, muy bien Entre otras cosas Entre otros métodos de conservación propia De prevención Prevención, esa es la palabra Muy bien Quiero agradecer a mi amigo Robertito ¿Quién es Robertito? Que es el diariero de acá a la esquina Que nos presta la revista para que nosotros Yo le pueda informar a ustedes lo que sea en la actualidad Lo que pasa en el mundo del espectáculo Acá en La Rioja y en Rivadavia Muy bien Enfrente de la Plaza de las Palomas Qué largo Bueno, es... Marita Caras Que mi querida Ale La directora dice Me gustan las mujeres reales A mí también No, mentiras A vos te gusta Andrea Rincón Andrea Rincón No es real, no tiene nada Está toda operada No está operada, Andrea Rincón Rincón Lavate la boca Andrea Rincón Andrea Rincón está operada ¿Viste que son temas importantes? No son temas importantes Escuchen ¿Qué dijo eso? Me gusta... Silvio Sondán No, Silvio Sondán no lo dijo Silvio Sondán ¿Qué? Me gustan las mujeres reales ¿Quién lo dijo para vos? No es Silvio Sondán No estoy actualizado con las maneras Cristian Castro Cristian Castro ¿No es Cristian Castro? Maluma dice por acá Maluma Ya lo leyó Chico, me están revisando la revista Antes de sacar la sala Maluma lo dijo Maluma lo dijo Porque mañana Está tocando en la ciudad de Santa Fe En el gimnasio de Grima de Ciudadela Maluma está en Argentina Y está en el país revolucionado Las chicas no pueden más Los chicos tampoco Chicos Miren ese peinado Mirá ¿Qué peinado? Ah no, vos decís que sos Maluma ¿Te parece así? No, pero te falta un flequillo más largo Mirá Toma Mirá, sacate los lentes No, no soy yo Pará, y el tatuaje Te falta como el tatú No, no es así No, porque está agarrando el celular él Vos ves que la foto está agarrando el celular Y vos que siempre estás con el celular No, pero ¿por qué te lo ponés ahí? Si lo doblé de la mano Es igual Es igual Es igual chicos ¿Carlito? No, no, bien, bien, bien Marito es igual a Maluma No, esto es un descubrimiento Hay un porcentaje de similitud ¿Sabés cómo se llama Maluma? Me da vergüenza ¿Sabés cómo se llama Maluma? ¿Cómo se llama Maluma? El colombiano Maluma Juan Luis Londoño Mirá vos ¿Qué dato importaba? Juan Luis Londoño ¿Vos sabías? Juan Luis Londoño No sabía, no sabía ¿Cómo? La vecina del 12 de octubre que estaba con este dato fundamental Estaban esperando El domingo, domingo voy a la vecina del 12 de octubre Escuchame, Maluma es la combinación de las dos primeras letras del nombre Su madre, Malili, su padre Luis Alfonso y su hermana Manuela Ah, por ahí, por eso Maluma Maluma Juan Luis Londoño ¿Qué edad tiene? Un nombre común 23 años ¿Cuánto? 23 No, está hecho carajo chicos No, chicos, no, está tuneada 23 años ¿Tiene Maluma? Sí, sí, sí Dice Con una billetera importante que puede lograr todos esos tatuos carísimos No, bueno, bueno, pero está hecho Y ese cuerpo, no es fácil mantener la alimentación de un cuerpo así No, pero para un poquito No parece de 23 años Parece más grande Me parece más grande Bueno, pero es la idea, no sé Capaz que la foto Esa foto está sacada en la playa, viste que la luz del sol no te favorece demasiado Claro, pues ¿Eh? Bueno, dice con más de 50 millones de seguidores en las redes sociales Más de 50 millones, eh El artista, bueno, anticipa su show que va a brindar acá en Argentina Que mañana está acá en Santa Fe Hay una revolución Yo no sé si Malumas Malumas está operando acá en Santa Fe Viene directo Malumas está acá frente, chicos ¿No? ¿Está en el puerto? Sí, está en el puerto Ah, ¿vos lo viste? No, no, pero sé que está ahí No, pero para mí no Para mí viene directo Para mí debe estar en Rosario Y viene directo O si no debe estar en el Hotel Roma, chicos Viene directo a la presentación Hace la prueba de sonido Después a la noche se presentan en Ciudadela Nuestra amiga Lupo de Stadis Se va a ver mamá Maluma mañana ¿En serio? Sí, le regalaron unas entradas Amiga de Charly también Chicos, ¿ustedes creen que esto le importa a alguien muchacho? Esto le importa Esta es para Emi, que le encanta Mirá Esto es fondo de pantalla, chicos ¿Me permitís que le diga al sonidista Que este tema 4 Bebi Justo no es para un programa comático Para todo público ¿Por qué? ¿De qué habla este tema? ¿Nunca lo escuchaste? No Este fue un tema, por ejemplo Censurado en varios países de Latinoamérica, chicos Claro En Cuba, entre ellos No sé qué otro país ¿Me mostraron la foto de los tatuajes? Sí Sí Bueno, y acá está con Messi Porque cantó en el cumpleaños de Messi, eh Acá, mirá Ah, ahí tenés el cumpleaños de Messi Ahí tenés Medio hora hablando de Matilde Es muy amigo de Messi, eh Bueno, pero llega a Santa Fe, Charly Bueno, chicos, es una revolución Santa Fe está revolucionado Sí Un amigo Lupo de Stad Que le mando un beso Está como loca ¿Está revolucionado Santa Fe o no? Sí, no, no, yo vengo recién ahí en Rivadavia Es tremendo ¿Rivadavia? ¿Aquién Rivadavia? Sí Dos infanterías Un desastre ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Cortan la calle? No, no, la gente tatuándose Maluma Un desastre Me pasa otro tema Ayer, ayer que estaban los tatuadores Deberíamos haberle preguntado Si la gente pedía Claro Se tatúa la cara de Maluma La cara de Maluma ¿A vos, Carlito, te gusta Maluma? No, no le gusta No soy de escuchar Maluma, pero... Pero un poco de reggaeton, no... No, vos sabés que no, 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 no ¿Cuáles son tus influencias? No, no, soy más, más Soy más de lo clásico ¿Por qué sí marcas tú? Grupo... Estos americanos Se marcan tantas cosas Y está medio... Está hablando el invitado Vos lo estáis rompiendo Si el invitado te está respondiendo de vergüenza que le da Por dentro te está mandando al carajo No, bueno, bueno Yo no estoy leyendo su mente Sigo Sigo, bueno Chicos, el que se comprometió es el Príncipe Harry No lo tengo ¿Eh? ¿El Príncipe Harry? No, no tengo a Príncipe Harry Se comprometió, eh, con una actriz Esto es importante, eh Carlito, ¿qué decías tú? ¿Quién es el Príncipe Harry? Como el hijo de Lady Di ¿Ah sí? Claro Está el Príncipe Williams El Príncipe Harry que es el más chico Se comprometió con una actriz Se casa en el año que viene En Londres obviamente Pantalón cortito la última actriz Y ella va a ser la heredera del trono Se va a pasar después del hermano La segunda heredera del trono ¿Eh? Esta es la suerte de las actrices ¿La novia que es actriz? Es actriz ¿De dónde? De Hollywood ¿Pero es el Yankee? Es Yankee, Yankee Y él obviamente inglés El hijo menor de Lady Di Que se comprometió Y se la casan el año que viene Qué lindo, eh Lindo Que un Príncipe es el amor de ella Muy lindo, muy lindo Bueno, y esta noticia que me gusta mucho Porque... A ver... Tengo una duda Charlie Esto lo vas a saber Esto lo vas a saber Dalila ¿Es Santa Fecina o Rosarina? No, Rosarina, Dalila, sí No es de acá Yo pensé que ve a Barrio de los Troncos No Rosarina, ex cajera de un supermercado No ¿Qué pasa Charlie? No, chicos ¿Por qué? ¿Es Rosarina o Dalila Charlie? Pero claro Si a mi tía Lucía Mi tía Lucía Mi tía Lucía sabe hasta la dirección El único este, el muchacho El único muchacho este Que cree que ve a Barrio de los Troncos No, yo pensé que vivía acá ¿Cómo va a terminar Barrio de los Troncos? No, no va a terminar allá Bueno, por qué no Si, puede ser Con alguno de los De los programas estos Que me dan una casita Dalila, ex cajera de un supermercado Era cajera de un supermercado Así es No, porque yo digo Pará, yo estaba tan convencido Que era Santa Fecina Que digo La revista Pronto se equivocó Porque dice Rosarina Y ya iba a hablarle al Al redactor No, es Rosarina Chicos, Dalila salió Porque a mi me... Yo soy fanático de Dalila No, se nota Se nota Se nota Mamita feliz La reina La reina La diosa del verbo amar Que se vaya con esto No, chico Cabo Rojo Cuidado Pero está el regalo ahí Del medio de diciembre Tiene un poco de miedo Muy difícil Dalila ¿Cómo que? Perdón Es la menor de siete hermanos De los cuales dos murieron Sí, sí Bueno, y su mamá falleció Cuando hace tres años Y bueno, ese dolor Todavía no lo pudo superar Claro En el 2012 le detectaron leucemia A su hijo Pablo Dice ella textual Me quedé como un perro rottweiler Sentada a su lado Y no dejaba que se le acercara a nadie A los siete meses milagrosamente se curó ¿Eh? El hijo que... Bueno, dice que uno de sus hijos es el manager Y otro músico de su banda Trabajo con ella, sí, sí Trabajo con ella Dice que el polaco... El polaco El polaco, el cantante No, no, el polaco No, el polaco ¿Sabés que él tiene un programa de cumbia? ¿Le estás contando a él? Ah, ¿vos tenés un programa de cumbia? No, no se vale Bueno, chicos, dicen que el polaco La invitó a la casa Pero como vive el polaco en La Plata Le queda lejos Así que no estaría yendo a la casa del polaco Bueno, gracias ¿La invitó a la casa? ¿A qué? No sé, a matear Ustedes, vos... O sea, me han invitado el aburrimiento No, no, no Se quiere ir, loco Se quiere ir ¿Vos le ves lo del target al polaco Que se le quiere levantar a Dalila? Vos que sos de la movida No, no, no sé, no creo ¿Conocés al polaco? No, no, no Lo he visto, lo he cruzado así No he tenido un diálogo Pero lo he cruzado muchas veces Comparte muchas diferencias de edad Puede ser el hijo Pero Dalila es muy seductora Sí Es una mujer muy sexy Sí, es muy sexy Muy sexy Considimos en eso Me parece que por qué no Sí, te mando un saludo de tu tío El Dani Él dice, te amo tío Ahí me escribió Dani, el sobrino El hijo de Sergio El hijo de Sergio No, el sobrino de él Con todos los amigos que están mirando Así que nada, un beso muy grande ¿Tengo para alguna más? ¿Tengo una más? Una más Bueno, a ver No, no, para, para ¿Vos le vas a dar? Te voy a dar esta Porque es una linda noticia No, no, no No, no, quiero una Esperá, espera Quiero una Dame una linda noticia Esta está buena Chicos, estoy feliz Nunca me enamoré así Se enamoró de su hermanastro Se enamoró Ella salió en la radio Están de novio ahora Hablamos de verdad Si está bien o mal Yo digo, el hermanastro No hay ninguna relación de sangre que los una No, no, porque es el hijo de El que fue el marido de su mamá Hablamos de Mostrar a la gente De, Barbie Vélez Tapa de gente Ah, no Dice, rehice mi vida y estoy enamorada La modelo, actriz y ahora cantante Va a cantar Parece Habló por primera vez de su relación con Lucas Rodríguez Es muy linda De 23 años Hijo de Fabián, el fallecido marido de su madre Nazaret dice No tiene un vínculo de sangre, pero sí un hermano en común Que es el chiquitito, Tiago Lo primero que hice fue consultar con el psicólogo de Titi Y añade, Lucas Es el hermanastro Es un sol Nunca me pasó de amar así Ah, está, se enamoró de su hermanastro O sea que después de su relación con Fede Balque Ahora parece que... Tengo una buena noticia, Mario ¿Cuál es? Que se va Bueno, entonces Ya, gracias C a todos, C por participar Gracias, Lucas Gracias, Carlos Gracias, Carlos Que paso por Promotech Y me voy con Sergio Ferreira Promotech es una buena manera de vender tus productos De mostrárselo a toda la ciudad de Santa Fe Mirá Con Promotech Jugá en primera Sí, promocioná en nuestras pantallas LED De lunes a viernes Todo el mes Desde tres mil pesos mensuales Únicos Incomparables Sí Tres mil pesos mensuales Chau revistita Chau rotativa Chau antigüedades Vos Nos ves Tus clientes También Promotech Hechos No palabras Y ahora sí, bueno La verdad Una vergüenza El momento que acabamos de vivir Una verdadera vergüenza Que la verdad En siete Ya ocho años de ATP Que la verdad Ha triunfado Con tantos éxitos y demás Bueno Que venga este señor Y la verdad Arruine tanta historia de ATP Una vergüenza Que no nos hacemos cargo Perdón Carlito Luque ¿No? Que estuvo ahí sentado Se lo vio cómodo Carlito Pero no, tenía 22 de presión Carlito Luque No aguantaba más ¿Cuánto tenía? 22 de presión Pero no, si salió a caminar Pero no, se fue al sanatorio de Santa Fe A tomarse la prisión La verdad Una vergüenza el momento que acabamos de vivir Y encima Porque pasan personalidades Por ATP Y este señor que no le importa nada No le contaba a Marito Desconoce ¿Quién es el compañero ¿No? Tenemos a alguien que representa a nuestra A nuestro país ¿No? A nivel deportivo Beach Volley ¿No? Por favor Obviamente Argentina Y demás Pero ¿Viste? Generalmente deportiva Se pregunta ¿Viste? ¿Cómo termina el balance del año? Pero en este caso El deporte del Beach Volley Es como que termina Arranca ¿No? Es una época Donde hay mucha actividad Generalmente ¿No? Y si El verano La instancia Más fuerte nuestra Más que nada A nivel nacional Claro Pero sin embargo Este año Por el tema del clima Que nuestro verano Nuestro año O sea Mi temporada Terminó en agosto Y bueno Tuve unos días de vacaciones Y ahora empieza lo que es La parte fuerte Acá en Argentina Sin embargo La verdad que este año O sea La temporada pasada Por así llamarla Fue un año muy Muy cargado Con muchas actividades Tanto de lo que es La parte deportiva Como También Tuve otras actividades Relacionadas con el deporte Como fue la participación En Grecia En la Academia Olímpica Internacional Después acompañé Al sudamericano Los Juegos Sudamericanos De la Juventud Como joven embajadora Entonces Tuvo cargada De otros condimentos Que no solo fue la parte Competitiva Del Beach Volley Y que sensaciones Te va produciendo Este avance En tu carrera Deportiva No solamente en los logros Sino este tipo De carizas Que vienen A ver Que vienen ahí Acompañadas Si la verdad que Como te digo Un año Que me sorprendió Realmente Cuando Cuando uno se pone a hacer Lo que fue el balance Te sorprendes De la cantidad de cosas Y tan variadas En lo deportivo En lo deportivo Tuve la posibilidad De salir campeona Sudamericana En abril En Venezuela Después Participé De dos fechas Del circuito mundial Participé del mundial En Austria Entonces la verdad Es cerrar una temporada Era el sitio arqueológico Olimpia Donde se jugaban Los Juegos Olímpicos En la antigüedad Y la verdad que Por eso digo Que te llenas De otros aspectos La verdad que Creo que todo deportista Le gustaría estar ahí Y bueno Es como ver El pasado De lo que De lo que después En un juego olímpico Lo vemos Se habla Se comenta Se lee Estuviste ahí En lugar de los hechos Y además lo que fue El intercambio cultural Porque yo digo Éramos jóvenes Entre 20 y 35 años Que podíamos participar Yo fui designada Por el Comité Olímpico Argentino Y la diversidad De culturas De estar un día Charlando Con gente de África El otro día Con Europa Y cómo te enriquece eso Y ver cómo está parado Cómo estamos parados Como país En la parte deportiva Y ver cómo están Los otros países Y ver qué se puede mejorar Ver las cosas muy buenas Que tenemos La verdad que estuvo Muy buena Esa experiencia A mí me gustaría Virginia Que en un rápido repaso Me digas Cuánto hace que jugas Beach Volley Cuánto hace que jugas Volley Porque supongo que antes Arrancaba en Volley Arrancaba en Volley Sí, arranqué jugando El Volley En el Club Anco Acá en Santa Fe A los 10 años aproximadamente Y a los 15 años Empecé con el Beach Volley Acá en Santa Fe De manera de un hobby Y creo que es como La mayoría Arranca acá En Argentina Que lo arranca Juegan al Volley Y en el verano Se ponen a jugar en la playa De manera recreativa Y bueno Después te das cuenta Que la disciplina Pudo más Sí, que me gustaba Que realmente quería entrenarlo más Quería dedicarme a eso Y en un momento Combiné las dos cosas Hasta que en el 2011 2010 2011 Me decidí solo por el Beach Volley Y bueno Y ahí arrancó La carrera más profesional En lo que es el Beach Volley Clasificamos a los Panamericanos Luego clasificamos En los Juegos Olímpicos Y bueno Ahí ya La verdad que desde el 2010 Que no volví a jugar Al Volley Indoor Porque me dediqué solamente Al Beach Volley ¿Cuántos años tenés? 28 Y tenés una trayectoria Digamos Bastante larga Para 28 años De edad Una trayectoria deportiva Bastante larga Y sí El deporte lo que tiene Yo siempre digo Se puede empezar muy temprano Es que el deporte Tiene una vida Una vida útil Claro Que si bien el Beach Volley Es un deporte bastante longevo Claro Porque si uno lo compara Con la gimnasia Las chicas a los 21 años Ya se retiran En cambio El Beach Volley Es un deporte En cuanto a la experiencia Te juega un papel Muy importante Porque Se necesita tener Mucha cabeza Dentro de la cancha La parte psicológica Influye mucho Entonces la experiencia Si bien la parte física También es súper importante La experiencia Con el paso de los años En un momento juega más Sí Sí, sí Y a ver En comparación En el mundo Primero preguntarte ¿Cómo está Santa Fe? Porque bueno También por ejemplo Tiempo atrás Charlamos con Georgina Club Que también tuvo La posibilidad También de estar Máximo nivel Y hay representantes ¿No? De Santa Fe La zona ¿Cuál es la más fuerte La República Argentina? ¿Tiene que ver En esta zona aquí? Yo creo que Toda esta zona La zona litoral Tiene una fuerte influencia Tiene una fuerte influencia En lo que es el beach volley Con las características también ¿No? Sí, porque naturalmente Tenemos playas Tenemos buen clima Y han salido grandes jugadores Como dijiste Georgina Club También estuvo Julia Bennett De acá de Santa Fe Entre Ríos También es una gran potencia Ana Anay Juliana Satt Julieta Puntín Creo que esta zona Es una zona De mucha De mucha potencia deportiva En cuanto al beach volley Yo siempre digo Que tenemos que aprovechar Las playas que tenemos Porque son divinas Y hay muchas ciudades Muchas provincias Que no tienen la posibilidad De tener arena Y tienen que Para poder tener una cancha De beach volley Tienen que comprar arena Armar un cajón Nosotros la verdad Que tenemos Una playa divina Y que hay que explotarla Con todos los deportes No solo beach volley Fútbol Beach tenis Que ahora se está dando Cada vez más difusión Teléfono, eh Bueno, pero vos sabés Que lo charlábamos ¿Te acordás una vez En la última nota Que hacíamos también Que sorprendido La sorpresa digo No solamente ellos Sino acá Que no tener un circuito Algo que pase aquí Por Santa Fe Teniendo representantes Como tiene Y lo que ella está Precisamente contando Y que por ahí Parece increíble Que tengas Estas playas Y por ejemplo Esta temporada O las temporadas De verano No haya Este tipo de alternativa De torneo Ya sea provisional o no Pero que haya Este tipo de alternativa También como para Hacer llamativo O llamar En este caso Al deporte, ¿no? Teniendo representantes Que lo pueden hacer bien Sí, ahora En la playa Acá en la costanera Han colocado postes Que están muy buenos Para que se difunda el deporte Que cualquiera pueda ir a jugar De diferentes niveles A divertirse Y pasar un rato En la playa Y el tema De un circuito Acá local Está la idea De realizar un circuito Acá local Para eso Para... Creo que en Santa Fe Tenemos muy buen volei Y estaría bueno Que más gente Se sume a practicar Esta disciplina Bueno, Virginia Gracias por pasar Este ratito aquí Y compartir con nosotros Y también compartir Con la gente, ¿no? Este año barro Y ojalá que pueda ser mejor La vara quedó muy alta, ¿no? Este 2017 Pero sin duda Lo mejor para vos Y bueno También para toda la familia Que es fundamental En todo esto, ¿no? Para todo este recorrido Que hacés por distintos Países del mundo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias Y bueno Agradecer a todos Los que me ayudan A poder seguir dedicándome A esto Y bueno A mi familia Que siempre está ahí Apoyando desde el inicio De mi carrera deportiva Y perdón por este momento Que triste que pasa, ¿eh? Te vamos a tratar De invitar Un día que no esté Obviamente Aquel personaje La verdad Paupérrimo la labor De este tipo ¿Te gusta la cumbia? Sí Bueno, quedate ahí Porque ahora vamos a cerrar Con Carlitos Luquez Tremendo el amigo que está La pilcha que tienen, ¿eh? Ferreira, ¿eh? Este té acá Este té Es que, ¿qué? Este té Dice que es Trending Topic Trending Topic Dos Tres Vos sabés que de Rosa Compu No hay uno No hay uno Dale, dale, Marito Dale, vámonos Winsor Vámonos Winsor Claro, chey Vámonos Winsor Está bien de la tarde para Winsor De este lugar Nada, nos quedan últimos 5 o 6 minutos para compartir buena música Muy buen fin de semana para todos Gracias por acompañarnos otra semana más En el magazine de la televisión Santa Fecina Digo Santa Fe, digo cumbia ¡Que viva la televisión Santa Fecina! ¡Que viva la cumbia! ¡Chau! Hasta la próxima semana Con Carlitos Luquez ¡La CL van! Somos la industria musical Producciones MK Presenta Presenta A la C Elevar Amor Sue La situación es difícil Ya aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Deja dir yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy hablando que estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicar al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Estoy pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón adiós va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo él hizo el dolor Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelva a ver jamás ¿Cómo? Así, para Marquitos Cauri, sube, sabor, sabor, de mi cumbia, ¿cómo? Así, ok, sube. Extrañarte es mi necesidad, vivo la desesperanza, es de que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con un nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. ¡Ahí no más! ¡Suelve! Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del astío. Estoy hecho a tu voluntad, sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del astío. No me dejes caer jamás. Somos la fe, el balde. ¡Suelve! Y ahora quieres volver. ¡Suelve! ¡Vamos! Simplemente esperé este momento, yo sabía que tenía que llegar. A pesar que hubo sufrimiento, mi venganza podía te esperar. Y ya ves, hoy te tengo ante mí, pidiéndome que te escuche, rogando que te comprenda. Porque una vez hablaraste mal de mí, y ya ves la boca castiga, tú hablaste más de la cuenta. Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido. ¡Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido! Y hoy soy quien no te quiere más, tu amor ya lo echa al olvido. ¡Qué pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido! Y ahora quieres volver, pero yo ya no te quiero. ¡Suelve! En casa, palmas, palmas, ¿cómo dice? ¡Suelve! 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 ¡Cómo! ¡Muy bien! 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 Tus piernas lucen bien, ¡qué bien te ves! ¡Qué bien te ves! Gracias por ver el video.